Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la he recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz sola invita el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el niño que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla En cada primavera Si llega, si llega con la brisa Se la lleva la arena Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Yo, yo no puedo olvidarla